Hola Asia Hola a todos, bienvenidos a mi canal un día más Hoy estoy en una cueva con mi amiga Dina Vamos a pasar aquí dos días para conectar un poco con la naturaleza, la espiritualidad Y os invito a que lo paséis con nosotros si os guste muchísimo Así que nada, empezamos Guau, fijaos que espesura de flores tiene este jardín Es increíble Y bueno, aquí estamos alejados del mundo Ya hemos llegado a Monachil, a esta preciosa cueva De momento puedo deciros que siento una gran energía positiva Os enseñaré cada rincón Como veis los árboles están todos super cargados Fijaos el limonero Y bueno, os enseñaré todo poquito a poco Ya veréis que maravilla de lugar Y que bien lo vamos a pasar Vamos a descubrir juntos como es una casa cueva Como veis tiene una puerta mosquitera Vamos a abrirla Y tiene otra más por dentro de cristal y madera Fijaos que bonita y que recogida es Es preciosa Tiene detalles únicos la verdad Parece un poco marruecos ¿No creéis? Bueno, este es el salón Por aquí tenemos a Missifu Fijaos que maravilla Tiene dos habitaciones Y un baño y una cocina Es super tranquilo ¿Verdad Asia? Te deja jugar Que bueno Os voy a enseñar mi parte favorita de toda la casa Y me vais a dar la razón Estoy segura Fijaos que pedazo de baño Por favor Creo que es el baño más bonito que he visto en mi vida Es precioso, precioso No le falta un detalle Fijaos la lámpara marroquí Es que tiene un toque como chavo en total Me encanta Y el suelo así de barro Está precioso Es como un poco ibicenco Y un poco así marroquí Muy acertado Muy cálido Y Debe estar super bien bañarse aquí La verdad Luego la probaré Fijaos esta lámpara también es marroquí Para poner así velitas Está todo Super bien pensado la verdad Es tan grande Que es más grande Que la casa entera Es super grande Y bueno Vamos a ver Cómo es por fuera Fijaos Qué maravilla Qué bendición del hogar De verdad A mires a donde mires Encuentras algo bello Y eso enriquece muchísimo Fijaos en estas tinajas Que parecen Las antiguas bañeras De nuestros padres y abuelos Me da la sensación a mí Y fijaos que tiene hierbas aromáticas Esto es hierbabuena Me encanta Bueno tiene perejil Y tiene un montón más Y bueno seguimos por aquí Aquí hay una jaula de pájaro Pero no os preocupéis Porque no hay ningún pájaro enjaulado Aquí los que cantan Son todos pájaros libres Alhamdulillah Y bueno seguimos por aquí Aquí está el limonero Maravilloso Con sus florecillas De azahar Qué maravilla Ahí tenemos un súper rosal Súper cargado Como veis Y bueno Fijaos en este Porche contiguo Qué bonita decoración Tiene su barbacoa y todo Y aquí este pequeño porche Con vistas a toda monachil Que me parece súper bonito Como veis os enseño todo Que no se me escape nada Porque de verdad Quiero compartirlo Con vosotros Ahí arriba está la piscina Que está cubierta Para mayor seguridad De los niños Como hace en este caso Y bueno Fijaos qué lujo de vistas No sabía que monachil Era tan bonito Es la primera vez que vengo aquí Y me ha sorprendido muchísimo Fijaos qué curiosas Son las puertas En una casa arriba Me encanta Y me ha sorprendido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este dulce es típico marroquí, se hace sobre todo para el ramadán y nosotras lo hemos comprado en Nuhaila, que es una tienda de dulces que está en calderería. Las hacen buenísimas allí. Gracias por ver el video. Para esta receta necesitamos un ahuecador como este, podéis conseguirlo en cualquier ferretería o incluso en amazo. Y bueno, la receta libanesa que nos va a preparar Dina hoy se llama kusa vanadura, que significa calabacín con tomate. Es así como se conoce en árabe, en el Líbano, pero como podéis intuir van rellenos de muchos ingredientes deliciosos que os desvelaremos en Nava. Así que muy atentos. Fijaos qué arte tiene Dina para sacarle la carne a los calabacines. Qué curioso. Luego con estas virutas de calabacín haremos también una sopita libanesa, súper interesante, os va a encantar. Y bueno, es el menú completo para aprovechar un poco lo que es el calabacín. Tendríamos de primero esa sopita y luego kusa vanadura. Una cosa importante es que os fijéis en el grosor que les está dejando Dina a los calabacines. No deben de ser demasiado finos porque se romperían luego en la olla. Deben ser así, entre medio centímetro y un centímetro, para que se quede consistente y no se nos rompa. Vamos a empezar con el relleno y es muy importante freír unos piñones. Aquí hay dos puñados, no sé exactamente, pero será menos de 50 gramos seguro. Vamos a moverlos continuamente hasta que se tuesten, con cuidado de que no se nos quemen. Y muy importante que el aceite de oliva no lo tiremos porque nos va a servir. Vamos a lavar también el arroz para que suelte el almidón. La verdad que en las recetas árabes me he dado cuenta de que lavan mucho el arroz y por eso les queda tan perfecto luego y tan suelto. Ahí tenéis el truco, apuntadlo. Ya tenemos los piñones tostados, el arroz lavado y vamos a añadirle a 100 gramos de arroz 50 de carne picada. En este caso es de ternera. Y como veis es la mitad que de arroz. Vamos a añadir un buen chorro de aceite de oliva. Es súper importante para que luego el arroz se quede con esa textura tan rica. Vamos a añadir una cucharada sopera de canela. Le da un aroma increíble a canela. Sin miedo. Y bueno, aparte de la canela vamos a añadir también otra cucharada y media soperas de mezcla de 7 especias libanesas. Os las escribiré aquí abajo por si no las encontráis, que la podáis hacer vosotras mismas. Y bueno, fijaos el color que tiene. Es probable que en internet se pueda conseguir, pero en caso de que no, os las podéis fabricar en casa sin problema. Bueno, vamos a añadir los piñoncitos fritos. Esto ya va cogiendo cuerpo y aroma y me está gustando. Me está gustando muchísimo. Ahora vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes para que los sabores y aromas estén por todas partes. Así. Así. Bueno, yo creo que más o menos. Si fuera más grande lo haría mejor, pues como estoy un poco incómodo así, de que es pequeñito, puedo tener mucho cuidado. Vale. Y bueno, ahora vamos a rallar estos tomates. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y vamos a rallarlos aquí en esta ralladora manual. Y vamos a rallar estos tomates. Y vamos a rallar estos tomates. Y vamos a rallar estos tomates. No, se ve que no. Espero que no. No, no, se ve que no. Porque es, como se dice, son las especias. Sí. Que no entraba. Lo detalle es que si los quieres, es que no le pide. Es que no le pide. Es que no le pide. Lo mencionaré. No lo sé, quizás. No lo sé, lo hago ahora. No lo sé, pues, pues, pues. Qué bien huele el tomate este. Un poquito. Qué bien. Me alegro. Es muy importante que sea el tomate rallado y no... O sea, poner un poco, ¿te acuerdas? Yo pongo medio bote del otro. Del otro. Pero es muy importante para el aroma, ¿verdad? Que se quede... Se quede mucho más rico. Sí. Que se me cae. Más natural. Sí, con el natural se me cae mucho más. La sierra. Sí, sí, sí. Es que se está moviendo también, es que un montón. Y el mío de agujero. O sea, monté en la búsquita. Uy, qué bueno. Oh, oh, se cayó. Gracias, mamá. De nada. Yo no le toco. Es muy importante que no se reíbe. ¿Qué le haces aquí adentro? Hay que dejar como tres dedos, ¿no? O más. Sí, una cosita así dejaría yo. Vale. Perfecto. Que luego el arroz crece mucho. Duplica su... Hola, hola. Y ahora vamos a poner... Y el relleno del calabacín para hacer un poco de tampa. Esto es cosa mía, ¿eh? Sí. Me duele a mi un día, no dirás que hace esto. Mira, mira, mamá. Pero funciona, ¿eh? Sí, sí. El otro día salió perfecto, vaya. Pero... 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 A mí me gusta. Como allí usan tan pequeños, estos son tan grandes, pues hoy les he hecho. Mira, pues con el mismo relleno. ¿Voy a ver? ¡Wiii! 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 Mira, ha salido hasta la luna. ¡Wiii! De lo que... De lo bonito que hace ella. Mira, ahí está la luna cebolla, con el que se levanta. ¡Ay, sí! Se ve ahí. ¡Aaah! ¡Qué bonita! Alcámar. ¡Wiii! Se lo ve súper bonita. ¡Sí! ¡Wiii! ¡Wiii! Y a Shams. Shams, Shams, Shams. La segunda amiga que ella no es musulmana, pero le gusta mucho la cultura árabe y todo eso. Sí. Y bueno, es profesora de danza, ¿no? Oriental. Sí, conmama. Y también es antropóloga y tal. Y... Se hace llamar Kamar. ¡Ay! Y su hijo se llama Shams. ¡Shams! ¡Shams! ¿Te acuerdas de Pamela Shams? ¡Sí! Hija, quien te mira ahora con la laricita llena de, en lugar de mocos, llena de calabacín. Ya tenemos todo listo y nos vamos para la cocina a preparar nuestra kusa vanadura. Gracias mamá. ¡Gracias! Bueno, el aceite de los piñones lo echamos en la Aura Express. Añadimos también un chorrito de aceite de oliva, así, para cubrir la olla, más o menos. pues vamos a poner los calabacines a dorarse un poquito a sellarse y a continuación añadiremos el tomate muy importante añadirle al tomate una cucharada sopera de panela para que le quite la acidez es muy importante y bueno también media cucharadita de sal en este caso del himalaya o sal al gusto pero con media está bien qué rico qué rítimo es importante que se seguen verdad para que sea rico rico madre mía que no te quemas qué fuerte no me quemas no me quemas no me quemas ¡Vale! ¡Madrid! ¡Que vengo, Eli! Es que el tomate le da todo el toque. Tomate natural. Sí. Y cubrimos con agua hirviendo, más o menos medio vaso de agua, cálculo yo. Ahora dejamos que se cocine durante media hora, desde que empiece a pitar la olla espesa. Bueno, ya están listas, ya ha pasado la media hora. Fijaos qué pintaza, por favor. No os podéis imaginar cómo huele en esta cocina. Es increíble. Puedo decir que es uno de mis platos favoritos. Ya lo probé hace tiempo, bebina. Y bueno, me ha hecho esa sorpresa de preparármelo. Y no podía evitar grabarlo para vosotros porque os va a encantar. Es todo un descubrimiento. Y es muy novedoso, con sabores muy nuevos. Y súper sano, como podéis ver. Fijaos qué rico con su salsita. Está de 10. ¡Gracias! 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 ¡Así, como podéis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bismillah! ¡Vamos a probarlo! ¡Guau! ¡Qué textura! ¡Fijate el arrocito! ¡Qué bien se queda! ¡Y bueno! ¡Vamos a ver! le voy a poner un poquito más de salsa wow cuánto amor por favor encima lo abraza así que estás durmiendo y mira lo que hace te da besitos misifu tú lo abrazas también dormidita qué cuquis pues bueno así termina el día de hoy espero que os haya gustado vamos a dormir que toca levantarse para sojor y bueno mañana es un día bastante largo vamos a hacer una excursión súper bonita y nada svalajer hola 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 ¡Buenos días! La he hecho la silla buenos días. Y mi sorris. Yo estoy así. ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cómo se llama este libro? Coral. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Mucho me gusta. ¡Masha'Allah! Buenos días. No, no! ¡Ayudu billah minas shaitan irrajin, bismillahirrahmanirrahim! Vatuhar, walleyli iza saja, ma wa taqka rabukka wa ma qala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de llegar, hemos aparcado el coche y vamos a ir caminando. Va a ser una excursión preciosa ya veréis. Y bueno, ¡empezamos! ¡Vamos! 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 ya nos estamos acercando a la zona de los puentes colgantes y eso que es una maravilla yo nunca he estado, Dina sí, me va a llevar ella y creemos que vamos bien porque esto es un poco lioso, no tiene mucha señalización pero bueno, creemos que vamos en dirección correcta, Inshallah y bueno, fijaos qué panorama, qué bonito todo, qué bebé guau sí, es por aquí mamá nos trae el cubo mamá nos trae el cubo mamá nos trae el cubo oh Gracias por ver el video. 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 Es que maravilla, parece como una cueva, se juntan las montañas, pero bueno, hay un conducto para pasar, menos mal. Mira lo que acabamos de encontrar, un pequeño manantial que brota de la tierra. Ahora, subhanallah, no dejo de sorprenderme hoy, me encanta. ¡Fijaos que maravilla el puente colgante, la verdad es que impresiona muchísimo. Os recomiendo que vengáis. Pues ya vamos de vuelta a casa. Nos ha encantado la excursión. Estamos súper agradecidas de este día y de que todo haya salido bien. Y bueno, vamos para casita. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por aquí tenemos la jarira, la chevaquilla, los dátiles Esta súper ensalada que ha preparado Dina Que es experta en ensaladas Y bueno, vamos a dejar que se enfríe un poquito Para romper el ayuno Vamos a ponerle también un poquito de limón Por supuesto os dejaré la receta de la jarira Para que la preparéis en casa Así que nada, bismillah Y así es como vamos a despedir el vídeo de hoy ¿Qué os parece? Con estos dulces marroquís Este té verde con hierbabuena Todo delicioso Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo con nosotras Nos vemos en el próximo vídeo Inshallah Déjame en el comentario ¿Qué te ha parecido? ¿Qué observaciones nos haces? Y bueno, déjame un like Comparte con tus seres queridos Y suscríbete si aún no lo has hecho Aquí abajo a la derecha Hasta la próxima ¡Más salamá! ¡Más salamá! ¡Más salamá! ¡Más salamá! ¡Más salamá! ¡Más salamá!